Hoy se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+, que tiene como consigna apoyar la Ley Integral Trans en Colombia como garantía de inclusión social y respeto por parte de todos los sectores de la sociedad. La Alcaldía de Bogotá conmemoró el Mes del Orgullo LGBTIQ+, a través de un simbólico acto con la izada de 20 banderas en el emblemático Monumento a Banderas, ubicado en la localidad de Kennedy. Son 10 estandartes LGBTI y 10 trans. Que merecemos libertad, que estamos dispuestos a cumplir los mismos deberes que cualquier ciudadano, pero que lo único que pedimos es tener los mismos derechos, ni uno más, ni uno menos. El Monumento fue hoy un símbolo de esperanza, inclusión y respeto, apoyo directo a la libertad y a la plenitud. Con este acto simbólico que gracias a la administración se puede hacer ya también elevar nuestra bandera trans. Ser mujer trans es una lucha que en Colombia aún tiene mucho por hablar, pero yo digo como mujer diversa, si no nos enfrentamos a los obstáculos no estamos en nada. Otras empresas privadas y públicas se unieron a la conmemoración e izaron la bandera del orgullo. El domingo 2 de julio se llevará a cabo la marcha LGBTIQ+, en la capital del país.